Bienvenidos sean a esta humilde escuelita del sector de San José de Zapata que les da la cordial bienvenida a todos y todas y cada uno de ustedes Hoy es un día que vamos a celebrar el festival, el quinto festival de lectura Yo considero que la educación en nuestros niños, en las escuelas de nuestros campos no tiene ninguna diferencia con las escuelas de los centros cantonales y así debe ser tratada y así debe ser apoyada por las autoridades Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video